Definitivamente uno de los autos más esperados para este año era este, orgullosamente fabricado en la planta de Volkswagen en Puebla y con un gran número de seguidores en todo el país. El modelo que viene a complementar la oferta de versiones del nuevo Jetta, el nuevo GLI. Montado sobre la plataforma MQB con líneas más agresivas y deportivas, me atrevo a decir que es un auto atractivo, aunque para muchos es más que suficiente, para mí solo puedo decirles que me encanta. Los detalles en los rines, la parrilla, los emblemas, las costuras de los asientos y otras cosas que se le agregaron al ya muy buen trabajo que hicieron con el Jetta normal, le dan mucha personalidad y que además es congruente con el propósito de este GLI. Anteriormente ya tuvimos la prueba del Highland y del R-Line en este canal, si no las has visto, te los voy a dejar en la descripción y en la tarjetita para que te pongas al corriente, porque ahorita solo nos vamos a enfocar a los cambios más sustanciales. Primero que nada, el GLI ya monta el Digital Cockpit, una pantalla completamente digital en el cuadro de instrumentos y que además es personalizable. Segundo, y el corazón de este auto es el motor 2 litros turbo que ahora es llevado a 230 caballos de fuerza y 350 Nm de torque, que se asocian a una caja DSG de 6 velocidades. ¿Que qué tal jala? Bueno, para averiguarlo tenemos que activar el Launch Control. El empuje del GLI es intoxicante, hacemos el 0 a 100 en 7.5 segundos y la respuesta del motor en modo Sport nos ayuda a tener un manejo mucho más agresivo y más deportivo, además de que no tenemos turbo lag. Pero lo realmente emocionante de este auto es cómo se maneja. Contamos con suspensión trasera independiente, además de un bloqueo de diferencial de deslizamiento limitado, que nos permite entrar mucho más estable en la curva y obviamente también contar con toda la tracción necesaria para salir de una manera más segura. Se comporta como un auto ligero, ágil, preciso, la dirección apunta bastante bien, la posición de manejo es muy buena, prácticamente es un GTI en cuanto a manejo. Pero considerando que tienes la cajuela más grande del segmento. La verdad había escuchado muchas cosas acerca del performance de este auto, pero es muy diferente vivirlo en carne propia. Prácticamente tiene muy pocos detalles en contra, pero tiene uno que le puede venir a hacer mucho ruedo. KIA es una de las marcas que más venden autos en México y esto se debe gracias a que tienen una amplia variedad de modelos, cubriendo las necesidades de todos o la mayoría de sus clientes, desde un auto muy pequeño hasta una camioneta familiar. El Forte fue uno de los primeros modelos en llegar a México y para este 2019 llega la actualización de este Forte, y que además no solo es una actualización estética o completamente de la gama, sino que también se agrega una nueva versión que es este Forte GT. Es el modelo más radical, podríamos decirlo, que puedes encontrarlo tanto en carrocería hatchback o carrocería sedan. Y pues es para quienes van a buscar un auto que además de cumplir con las características de llevar su familia y llevar equipaje, pueden tener esta opción más radical, más agresiva o más deportiva para disfrutar también un poco del manejo. Y pues una de las grandes diferencias que tiene este GT en comparación de cualquier otro modelo de la gama Forte, en el exterior vas a poder encontrar una parrilla con detalles en color rojo, unos reinos de 17 pulgadas distintivos para esta versión, además de que en la parte de atrás tienes doble salida de escape cromada, y pues bueno, obviamente encontrarás tanto en la parrilla como en la tapa de la cajuela los emblemas distintivos GT. Y en el interior también vas a poder encontrar unas vestiduras con costuras rojas y también emblemas distintivos, tanto en los respaldos de los asientos como también en el volante. Este Forte GT lo vas a poder encontrar con un motor 1.6 litros turbo cargado de 4 cilindros, que te va a entregar 201 caballos y además de que tienes una opción en este hatchback para la versión GT de una caja manual de 6 velocidades, que es como la que tenemos a prueba, o también puedes escogerlo en una caja de doble embrague de 7 velocidades, que pues bueno, hará que los cambios sean un poco más rápidos y tal vez sea un poco más veloz el auto, ya que pues una caja manual nunca se va a comparar con la velocidad de los cambios de una de doble cloche. El manejo de este Forte GT es bastante ágil, va bien plantado y pues una vez que superas las 2.500 revoluciones por minuto, ya empiezas a sentir que el turbo empieza a hacer su trabajo y vas a necesitar únicamente de aproximadamente 8 segundos para alcanzar los 100 km por hora. En carretera se maneja bastante bien, velocidades arriba de 120 km por hora, el auto va muy bien plantado al pavimento, y una característica interesante es que cuenta con suspensión trasera independiente, lo cual va a ayudar a que en curvas o en ciertos terrenos difíciles, las llantas de atrás, aun que la tracción sea en las ruedas delanteras, van a venir bien plantadas, bien fijas al pavimento, para tener siempre la mayor tracción posible y que el manejo sea lo más seguro que puedas tener. Y pues bueno ya hablamos mucho de lo que es capaz este auto, mecánicamente hablando, y también varios puntos a destacar es que pues obviamente al ser un auto deportivo también lo puedes utilizar como tu auto de día a día, ya que tiene espacio suficiente para 5 adultos, además de que tiene una cajuela bastante, bastante amplia, y otro detalle que bueno, hablando de este que es la carrocería Hatchback, tiene la apertura de la cajuela completa, se abre la tapa de la cajuela completa, y eso hará que tengas un mayor espacio para poner objetos grandes, y también plegando los asientos, la cajuela va a ser bastante, bastante amplia. ¡Suscríbete al canal! Y bueno decidimos hacer esta comparativa, primero que nada porque son autos que se parecen mecánicamente mucho, ambos tienen motores turbo y suspensión independiente en la parte de atrás, pero pues tienen obviamente sus diferencias, el Forte es Hatchback y el GLI es Sedan. Y pues bueno además creo yo otra característica importante que tiene este Forte as Favor, es que el GLI no lo vas a poder conseguir en caja manual, este si lo vas a tener, tienes esa opción en caja manual, o también tienes la opción de una de doble clutch, como la que tiene también el GLI. Así es, el GLI solo va a estar disponible, o solo está disponible en caja DSG, es muy buena caja, pero para aquellos puristas que les guste un manejo un poquito más, vamos a decirlo análogo, pues si clásico, no está disponible en caja manual, pues principalmente la diferencia es lo que platicábamos, es la cajuela obviamente, este es un Sedan hecho y derecho, pero el Forte tiene este diseño un poquito como guayíncito, que le permite una cajuela un poquito más amplia, si lo comparamos obviamente con su segmento en los hatchbacks, y también esta parte que la cajuela abre hacia arriba, lo que también nos permite meter objetos un poquito más grandes, entonces, pues si tiene, de hecho es el hatchback con la cajuela más grande de su segmento, este, el GLI, obviamente todos sabemos que el Jetta es el Sedan con la cajuela más grande del segmento, obviamente también eso le agrega peso, porque también platicábamos, este es 1.6 turbo, este es 2 litros turbo, pero este, pues es más pesado. Y pues bueno, también una de las diferencias también más importantes es que el precio, este va a estar prácticamente unos 70 mil pesos abajo que el GLI, entonces vas a tener esa opción o esa, vas a poder elegir si quieres un vínculo con estas prestaciones, tienes la opción tanto de uno en caja manual, como uno un poco más económico, ya si quieres pues algo más novedoso o no sé cómo llamarlo, pues el GLI con la caja de doble embrague, y el motor un poquito más potente, y pues también la cajuela. El Jetta cockpit, también eso hace que suba el precio. Sí. Pero bueno, ahí tienen dos opciones, el GLI pues es muy querido en el público americano, creo que nos gustó muchísimo, pero si hay muchas personas que están diciendo, o que piensan que es mucho dinero para aquellos que quieren un poquito, o sea las prestaciones similares pero a un precio menor, pues aquí está el Forte Hatchback. Y pues también con la opción de poder llevar a toda tu familia o a todos tus amigos, los dos van a tener bastante buen espacio en el interior, y como ya platicamos en la cajuela, también es bastante bueno. Ya para terminar los precios, el precio del Jetta GLI es de 505 mil pesos prácticamente, y del Forte Hatchback. Y bueno, el Forte Hatchback, este que es el transmisión manual, va a estar en 430 mil pesos, y ya si lo quieres en una caja de doble clutch como la que trae el GLI, va a estar en 450 mil pesos. Pues eso es todo, ustedes ya sabrán cómo tomar la decisión. Sergio, muchas gracias por esta comparativa. Gracias. Recuérdanos tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? En todos lados, Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube como Auto7, la T del final es un número 7, así, en todos lados. Entonces pues no olviden tampoco suscribirse al canal, compartir, comentar, ya saben todo lo que tienen que hacer, y nos vemos en la próxima prueba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina